I named this ship, Chinyakop. May God protect her, and all who hail in her. Y despertar lejos de aquí, porque hoy me siento prisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. Pensaba que iba a estar sola y estoy conmigo misma y no hay nada que me detenga al despegar. No hay nada más, no hay nada distinto, no hay nada más, no hay otro lugar donde quieras estar. No hay otro destino, no hay nada más. Aquí estoy hoy, mirando siempre hacia adelante, sin prisa voy, pues todo pasa en un instante. Estaba pensando en mí, en tener un tiempo para dejarme llevar, porque hoy no siento prisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. Pensaba que iba a estar sola y estoy conmigo misma y no hay nada que me detenga al despegar. No hay nada más, no hay nada distinto, no hay nada más, no hay otro lugar donde quieras estar. No hay otro destino, no hay nada más, no hay otro lugar donde quieras estar. Porque no siento prisa, no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. Pensaba que iba a estar sola y no hay nada que se interponga entre mi piel y la brisa. No hay otro lugar donde quieras estar. No hay nada distinto, no hay nada más, no hay otro lugar donde quieras estar. No hay otro destino, no hay nada más, no hay otro lugar donde quieras estar.